¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Tomy, estamos en GTA V, intentando hacer un parkour, tengo que decir que a mi los parkours, pues es el primero que hago sinceramente, la verdad, así que no sé yo que tal se nos dará Eh, es por equipos, a ver aquí, cuidado, bueno, como veis, la empezamos cagando, es por equipos, vale, se supone que bueno, el primero que llegue a la otra zona, pues obviamente gana Pero bueno, ya, bueno, mi equipo va a 0-2, porque he intentado silenciar a gente que tiene micro, eh, lo que no entiendo muy bien es, yo me meto en la partida, vale, le doy aquí Y aquí tengo ya silenciados, vale, en chat de voz a nadie, vale, tengo que nadie pueda hablar, pero aquí la gente habla, por lo cual, bueno, me he tirado un ratillo intentando silenciar a la gente Y de mientras los cabrones se han aprovechado a matarme, por lo cual, bueno, pero no pasa nada, a ver, saltamos ahí, bueno, y me paso Vale, vamos a ver si podemos hacerlo bien, vale, tengo que esperar a morirme, me cago en la leche Vale, ya estamos aquí otra vez, si ya de por sí empiezo muriendo ahí, me da a mí que va a ser bastante complicado el llegar al final del mapa Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver que tal se nos da, tenemos 20 minutazos, por lo menos, para intentarlo, vamos, bien, hemos caído aquí dentro, que ya, sinceramente, es bastante A ver, saltamos ahí, perfecto, poquito a poco, vale, cuidado Vale, como digo, yo soy un poco manco en esto, vale, además, uy, yo no sé por qué mi puñetero jugador corre mucho, tío Vale, ahora, venga, saltamos, saltamos, me da todo el brillo del solecito La verdad que es un poco molesto, pero bueno, no pasa nada Vamos por aquí, perfecto, bueno Podría haber puntos de, a ver, saltamos aquí Perfecto, bien Vale, y esto para, ¿por dónde es? Por aquí A ver, ya estamos, ya está liando el tonto el culo Y me mata, me cago en todo, tronco La gente no puede jugar sin reventarme, tío Con lo que me ha costado llegar hasta ahí Y los maricones, tío, no paran de tocarme las narices Qué pena no tener un bate de béisbol o algo de eso Para reventar en la cara Lo que sí podía haber puesto él, el creador de la partida Bueno, el anfitrión Que no nos pudiéramos tocar Vale, perfecto Vale, vamos a subir por aquí, a ver, ahí, vale, genial Supongo que iré haciendo cortes porque Si no, nos podemos tirar aquí la vida A ver, cuidado No, no, no Pero para qué avanzas, me cago en la leche, maricarmen Ah, vale, vale, tengo que ponerme el modo ir en sigilo, vale Vale, ya estamos otra vez aquí con modo sigilo Vale, para no reventarnos A ver si Bueno, poco a poco, poco a poco Sí, sé que soy un lento, amigo, pero Ah, amigo, que hay que tirar con la gasolina Bueno, yo lo hago así Bueno, y me caigo, me cago en todo, tío Bueno, después de un buen rato Como podréis ver en el tiempo A ver Mi compañero quiere andar bien Andarle un poquito lento, vale Vale, saltamos por aquí Hemos llegado aquí, vale Así que bueno, otra vez en modo sigilo Vamos a ir intentando subir Como digo, soy un poquito malo, vale No, no, no Uy, madre mía, madre mía Ya lo habréis podido comprobar A ver, salta arriba, tío No, 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 a ver Amigo, ¿quieres saltar? A ver, que salte esta mujer primero Bien Si es lo que yo quiero hacer, tío Quiero saltar por ahí Bien, ya está, ya está Saltamos ahí, perfecto Saltamos por... Yo qué sé, por ahí, por ejemplo Bien Vale, voy a dejar que pase esta mujer delante Porque no me fío yo de mí mismo Ah, que es por aquí, vale, genial Vale, vamos por aquí Saltamos aquí, vale Hay que saltar esto Madre mía Madre mía, yo es que no me fío de mí, tío Cuidado Salta también Uy, madre mía Madre mía, casi la liamos Bien, vamos a avanzar Un poquito a poquito Como digo, espero que nadie me toque las narices Porque si ya de por sí soy un poquito malo Vale Eh, gasolina Yo hago lo que haga la gente Perfecto Bien Y ahora por aquí hay que saltar al cajón Madre mía Yo no, no me fío de mí Vale, vamos a ver Como digo, es la primera vez que hago un parkour A ver Salta, salta Uy, madre mía Madre mía, qué susto, chaval Pensaba que me caía Vale, vamos a saltar aquí Es por arriba, sí A ver Genial Bien, bien, bien A ver, esto qué es Un cajoncito, ¿no? Vale, caemos aquí ¿Y ahora por dónde, señores? ¿Por dónde? Ah, por aquí Vale, yo ya que estoy con esta mujer Voy a ver si puedo avanzar Madre mía, esto no Madre mía, esto no me fío yo A que cao en la gasolina Se avanza muy bien Vale, vale, vale Vale, saltamos Por favor No, me cago en la leche Después de media hora Bueno, vamos a hacer aquí un picado Tot ocho Vale, al no tener paracaídas No podemos movernos Bueno, pues nada Voy a intentar avanzar Vale, voy a intentar llegar Hasta la zona donde estaba Y si consigo llegar Os lo pondré Si no, pues Me da a mí Que poco más podemos hacer Bueno, creo que Ya va a terminar la partida Como veis Hay una persona que ha conseguido Todas las armas Bueno, ha llegado a las armas Así que vamos a tirar por aquí Me voy a poner por aquí A linchar a la gente Pero bueno En cuanto nos reviente Ya estamos muertos Tengo que ir practicando Poco a poco Vale, básicamente Como veis Ya empieza a reventarnos Supongo que solo contarán Las bajas Cuando utilizas Bueno, ametralladoras En este caso Voy a esperar a que salga Y la gente Y voy a darme de hostias Básicamente Y nada Iré practicando Poco a poco Vale, iré practicando Poco a poco Los diferentes parkour Y a ver que sale A ver si algún día Podemos llegar al final Así que nada chavales Espero que os haya gustado Sé que ha sido un vídeo Un poco corto O tampoco hemos hecho gran cosa Porque como digo Solo me habréis visto Reventarme contra el suelo Pero bueno Vamos a pegar a este de aquí Y ya lo dejaríamos por aquí Porque como digo Una persona se ha pasado parkour Y tampoco es plan Muy bien compañero Vale El truquito de aquí Pues bueno Saltar Y con la gasolina Pues bueno Poco a poco macho Poco a poquito aquí Indo por acá Por aquí por aquí Pero bueno Nos ha traicionado un poquillo Lo que sigue la valla Como digo Poco a poco Tendremos que ir practicando Para bueno Pues no manquear tanto Y poquito más chavales Espero que os haya gustado Sé que como digo Ha sido un poquito corto Ha sido un poquito malo y tal Pero bueno Poco a poco ¿no? Me voy a tirar por aquí Y nos despedimos Y nada chavales Espero que os haya gustado Un fuerte saludo a todos Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!